Ya comienza Switch On, el podcast donde encuentras el mejor resumen semanal sobre videojuegos, cine, series, tecnología y mundo geek. Ponte cómodo, súbele el volumen, quédate con nosotros y prepárate algo delicioso que ya comenzamos. ¿Fans de DC por aquí? Seguro que tendremos a mucha gente contenta por lo que viene para esa franquicia, el DC Fan Doom. Y para los que no saben de lo que estoy hablando, aquí les contamos. Todos sabemos que el 2020 ha sido un año muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, y debido a esto muchos eventos masivos en todo el mundo han sido cancelados. Sin embargo, muchos han buscado evolucionar y han realizado sus eventos de manera virtual. Es por esto que DC se ha encargado de organizar su DC Fan Doom, un evento virtual que abarcará todas las propiedades intelectuales de DC Comics. Y esta semana nos revelaron su tráiler de presentación y la lista de invitados. Se han confirmado la presencia de distintos shows como Doom Patrol, Titans y Batwoman, de actores como Gal Gadot, Chris Pine, Elsa Miller, Robert Pattinson y muchos otros más, pues en la lista que dieron a conocer suman más de 300 invitados. Sin embargo, las expectativas están puestas en los adelantos de los próximos proyectos, pues se espera que vean detalles de The Batman, del nuevo escuadrón suicida, de Wonder Woman 1984, Flashpoint, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia y muchas otras cosas más. El evento está programado para este 22 de agosto y lo podrás ver en la página oficial DCFanDoom.com. Ahora hablemos sobre otro proyecto del cual hemos estado muy pendientes, pues como fans de The Last of Us por fin tuvimos más información al respecto. En una entrevista con la BBC, Greg Masin, quien será el productor de este proyecto, comentó que los fans no tienen nada de qué preocuparse, pues está trabajando de una forma muy cercana con los creadores de la historia, en específico con Neil Druckmann. Van a realizar una adaptación muy fiel. De acuerdo con Masin, los cambios que harán van a ser para llenar vacíos y expandir, no para deshacer, sino para mejorar. Y pareciera que está muy seguro de lo que dice y habla, pero sabe bien que los fans son muy críticos con la IP. Es por esto que está preparado para encerrarse en un búnker, en caso de que las críticas sean demasiado para él. Lo único que nos preocupa a nosotros que abordara la historia, pues no nos gustaría ver la parte 1 adaptada, porque es una historia que ya conocemos. Preferimos que nos digan cosas de las que no se ha hablado, como lo que pasó con Joel después de la muerte de su hija. Pero eso solo es lo que a nosotros nos gustaría ver. Cuéntanos aquí abajo a ti que te gustaría ver. Ahora bien, entendemos otra gran noticia, pues ya no tendrás que preocuparte por buscar una página web para ver la segunda temporada de The Mandalorian, o probar VPNs que te permitan acceder a los servidores de Disney+. Pues por fin confirmaron su estreno en Latinoamérica. Sí, así como lo escuchas. A través de la cuenta oficial Disney+, en Latinoamérica, en Twitter, confirmaron que el servicio de streaming estará disponible a partir del mes de noviembre, prácticamente un año después de que la plataforma viniera a dar a luz. Y si tú eres de los que piensan que este servicio solo ofrecerá las caricaturas de Mickey Mouse, o todo lo que veías en Disney Channel, pues estás en un error, ya que la marca del ratón se comió el mercado, y ahora es dueña de empresas como Pixar, Marvel, Star Wars, Fox o Nat Geo. El precio aún es incierto, pues si es comparado con lo que cuesta en Estados Unidos, 6,99, podríamos decir que en México tendría un aproximado de 130 pesos mensuales, similar a la suscripción individual de Netflix. Así que ve pensando bien cuál será tu elección para el próximo mes de noviembre. Y para cerrar esta sección, te contamos que El Chavo del Ocho salió del aire en toda América Latina, desde este primero de agosto. La noticia fue dada a conocer por los propios hijos de Roberto Gómez Bolaños. El principal factor fue que la familia del actor y Televisa no llegaran a un acuerdo sobre los derechos de la serie. Una de las hijas mencionó que le parecía increíble que quienes se benefició del programa de su papá, haciendo referencia a Televisa, ahora diga que no vale nada. Pero de acuerdo con la revista Forbes, El Chavo del Ocho le reportó a Televisa unos 700 millones de dólares hasta 2014, año en que murió Gómez Bolaños. Muchos crecimos con El Chavo, sin embargo, creemos que no lo vamos a extrañar tanto. La pelea sigue entre Facebook y TikTok. La semana pasada, Facebook era acusada por el Congreso de los Estados Unidos de sus estrategias para debilitar a sus competidores hasta que los pudieran comprar, lo que incluye lanzar apps similares que si cumplen con su objetivo, después desaparecerán. Pues esta semana, Facebook lanzó Reels, un nuevo espacio exclusivo en Instagram para subir videos, con funciones similares a las de TikTok. Y suponemos que la lógica de Facebook fue creer que si ya tienen más de mil millones de usuarios activos, ofrecerles esta modalidad hará que quienes usan ambas aplicaciones, Instagram y TikTok, van a preferir quedarse en la app que pertenece a Facebook. Este servicio permitirá crear videos de 15 segundos y contará con herramientas de edición, realidad aumentada e integrar música al contenido, por lo que no nos queda duda de que en TikTok lo han de estar pasando mal, pues no solo los están atacando de esta manera, ya que tienen una pelea abierta con el mismo gobierno de Estados Unidos. Para los que no están al tanto, les contamos que desde hace un par de semanas, Donald Trump ha criticado a la app por ser una empresa china, sacando a la luz toda la información que recibe o roba TikTok a sus usuarios, acusándola de espionaje. El presidente de los Estados Unidos sostiene que esta red social es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y la situación ha llegado a tanto que Trump firmó una orden ejecutiva con la que prohíbe cualquier transacción o negocio con la empresa Biden, el desarrollador chino de TikTok. No sabemos si Facebook y el gobierno de Estados Unidos trabajan bajo el mismo objetivo, tirar TikTok, pero sí nos damos cuenta que si esta app no pasa a ser estadounidense, tiene sus días contados. Y si tú también te preocupaste porque WhatsApp bloqueará el tomar capturas de pantalla de una conversación, aquí te decimos que al parecer todo ha sido falso y esto no va a pasar, pues de acuerdo con el portal TechBeat, quienes contactaron con la app, solo son rumores y no tienen planeado bloquear esta función. Sin embargo, este no fue el único rumor que surgió esta semana, pues también se ha dicho que la posibilidad de bloquear el acceso a la app a través de la huella digital llegaría próximamente a los teléfonos Android, pero no se ha confirmado nada, ni tampoco que la app vaya a limitar los stickers animados a solo un giga, algo que sí sería bueno, porque desde que convirtieron toda la película de Shrek en un sticker, entrar a un grupo de stickers significa que la app va a crashear, ya que nunca falta la buena persona que siempre lo está compartiendo. Y para cerrar esta sección, te contamos que los astronautas de SpaceX regresaron a la Tierra después de pasar dos meses en la Estación Espacial Internacional, lo que significa que la misión Crew Dragon fue todo un éxito. Llegamos a la sección de los videojuegos, donde sí vamos a hablar sobre el State of Play, y todo lo anunciado para PlayStation, en esta transmisión que comenzó con un gameplay bastante abundante sobre el nuevo juego de Crash Bandicoot 4, It's About Time, que llega a consolas el próximo 2 de octubre. Otro de los juegos que se había prometido fue Vader Immortal a Star Wars VR, una aventura de realidad virtual que hasta ahora solo estaba disponible en PC y que llegará a PlayStation VR el 25 de agosto. Hitman 3 también tendrá un modo VR, Indie Brine regresa a remasterizado en 2021, y Tim Tim, juego inspirado en Pokémon, también anunció su llegada a PlayStation 5 en 2021. En palabras de nuestro amigo Crank, mostraron todo lo que prometieron, por lo que podemos decir que PlayStation cumplió en este evento. Ahora, en más noticias de esta consola, se confirmó que habrá un nuevo Spider-Man, pues una versión del superhéroe arácnido llegará al videojuego Marvel's Avengers, que se estrenará el próximo 4 de septiembre. El personaje no estará disponible desde el lanzamiento, y si piensas que tiene lógica porque hace un par de años salió un juego de Spider-Man, para esta plataforma, pues estás equivocado, ya que no es el mismo personaje, este nuevo hombre arácnido tendrá una nueva historia y llegará como DLC gratuito en algún punto del 2021. Sin embargo, será exclusivo de la consola Sony, por lo que si tienes un Xbox, tal vez será mejor que no te hagas muchas ilusiones. Y la historia de la PlayStation esta semana no termina aquí, pues de acuerdo con Lance McDonald, una especie de hacker, creador de contenido, aseguró que la nueva consola de Sony correrá todos los juegos de PlayStation 4. Sony ha dicho que sí habrá incompatibilidad con algunos títulos, pero no se ha atrevido a decir que con todos los que fueron lanzados para PlayStation 4, y tal vez nunca lo haga. De acuerdo con McDonald, en Sony han estado testeando varios títulos ya publicados, y nada va a impedir que los que no se publiquen, o no se prueben, no puedan correrse. Sin embargo, al no ser nada oficial, se corre el peligro de que presenten errores. Por otro lado, la polémica de The Last of Us Parte 2, tuvo otra recalentada, digámoslo así, volvió a encenderse esta semana después de que el usuario de Twitter, Ninevolt, publicara que está estudiando distintos recursos del juego, para demostrar que es imposible que una mujer tenga el físico que tiene hábil. En la historia del juego, además, acompañó al tuit con una imagen sacada del juego de la rutina que seguía el personaje. Su comentario fue como tirar fuego sobre gasolina, pues la discusión a favor o en contra de este argumento no hizo más que crecer. Y ya para cerrar esta sección de videojuegos, hablaremos sobre Five Guys, uno de los juegos disponibles este mes en PlayStation Plus. Este título indie está inspirado en el programa japonés de concursos Takeshi Castle, en el que muchos participantes tienen que cumplir retos para pasar a la siguiente ronda. En Five Guys compiten 60 personas por la supervivencia final, y desde que llegó a Plus, el juego llenó los streams en diversas plataformas. Tanto así, que en su primer día de lanzamiento hubo problemas con sus servidores, pues tenía a más de 120.000 usuarios jugando simultáneamente. De acuerdo con Mediatonic, sin embargo, el problema no duró tanto, y posteriormente todos pudimos disfrutar este gran título. Y ahora sí, es momento de cerrar con este programa, pero como siempre, aquí están las menciones honorificas. Una nueva filtración en Marvel señala que previo a Avengers 5, veremos un gran crossover, que servirá como introducción a un grupo de personajes importantes para futuras películas, lo que se cree que podría ser el inicio de Secret Wars. Se confirma que Mulan se estrenará mundialmente en Disney Plus, y en los cines disponibles el 4 de septiembre. Sin embargo, no a todos les gustó que para poder verla vía streaming, tengas que pagar 30 dólares. Durante un evento virtual de Adult Swim, Dan Harmon, creador de Rick and Morty, aseguró que le gustaría hacer un crossover con Bojack Horseman. El trailer de The Mandalorian temporada 2 se estrenará el próximo 21 de agosto, misma fecha en que se realizará la Star Wars Celebration. HBO Max compartió el primer trailer de Raised by Wolves, la nueva serie del aclamado Ridley Scott, que estará disponible el próximo 3 de septiembre. Los creadores de la saga Batman Arkham, Rocksteady, han publicado la primera imagen promocional del videojuego Suicide Squad, donde podemos ver a un Superman de traje negro. Yashahime, la serie de anime spin-off de Inuyasha, lanzó un nuevo trailer y confirmó que se estrenará el próximo 3 de octubre. De acuerdo con Farrow Analytics, The Mandalorian se ha coronado como la serie original más popular de todos los servicios de streaming, pues su demanda fue 55 veces más a la de una serie de televisión promedio durante su semana de lanzamiento. A partir de este 12 de agosto, los cines de la Ciudad de México podrán reabrir sus salas, eso sí, con todas las medidas de salud necesarias. Y ahora sí, nos despedimos de este programa, pero no sin antes enviarle un saludo a nuestro compañero Crank, que esta semana no pudo estar con nosotros, pero tranquilos, que seguro pronto lo podremos escuchar por aquí. No se olviden de dejarnos un like, de suscribirse y de compartir con sus amigos, claro, si esto les ha gustado. Nos vemos, escuchamos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!